Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento Con casas de apartamento y echando al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando y en eso llegó Finel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Así pensaban seguir tragando y tragando piedra Sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porten Y seguir de modo cruel la costumbre del delito Hacer de cubo un garito y en eso llegó Finel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir diciendo que los cuadreros Por ratidos bandoleros asolaban el país Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo Difamando a los partidos y en eso llegó Finel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir jugando a la democracia Y al pueblo que en su desgracia se acabara de morir Y seguir de modo cruel sin cuidar la mala forma Con el robo como norma y en eso llegó Finel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Finel 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 Finel